Centrales eléctricas de Norte de Santander adelantan trabajos preventivos que consiste en la poda de árboles para la seguridad de los peatones y de la línea, dado que si los ramales hacen contacto con la línea energética, puede causar lesiones a una persona transeúnte o sacar del circuito por falla, presentándose cortes de energía. Estos procedimientos se adelantan cada vez que los ciudadanos informan la necesidad de que los funcionarios trabajen en esto o por ende la empresa se pueda dar cuenta del contacto con las ramas, un trabajo que realiza SENS en los diferentes sectores de Ocaña para evitar riesgos.